¿Cómo me hago invisible con el empresario? Ayuda por favor alguien sabe cómo puedo hacerme invisible con el empresario en el juego del gordo y sus amigos. Cada vez que me meto a una partida en Tuford quedo completamente en ridículo, al observar cómo todos salen de la base y cumplen un rol importante para la partida, yo debo quedarme en la base junto a un vaquero que apenas respira, de vez en cuando veo a un albañil o a un rapero aparecer e irse de aquí, mi vida cada vez se vuelve más monotona y aburrida, comienzo a cuestionarme si me encuentro bien de cordura, ayúdale temo mucho a la muerte, por favor alguien dígame cómo hago para hacerme invisible, y así poder largarme de aquí, se lo agradecería mucho. Oye disculpa, ¿podrías decirme qué hora es en este momento? Claro, no hay problema. Hola, ¿alguien me puede decir cómo hago para lanzar la granada con el negro? ¿Alguien me regala una arma? ¿Alguien podría decirme qué puta hora es en este momento? Sí. Muchas gracias. Gracias.